Mejor Humorista Muro Esperanza Echale Chimi Miguel Martín Más Vivo Que Nunca El Oficial Gordillo Flaco Paglos La Pailoneta Adrián Gómez Pulenta Blue Grandes exponentes estos, eh Mejor Humor Todos son excelentes Increíble Son grandes, digo, porque están grandes ya No, 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 no dije eso yo Mejor Humorista De la temporada Miguel Martín Más Vivo Que Nunca El Oficial Gordillo Muy bien Directamente desde Tucumán Conquistando a la provincia de Córdoba Y todo el país El mejor Humorista de la temporada Miguel Martín El Oficial Gordillo Mirá quien te aplaude de pie Miguel Flávio Mendoza Te amo, dice Hay amor ahí Hay amor Hay amor Mejor Show Humorístico Kimakiri Pirulo Una Historia de Locos Más Vivo Que Nunca El Oficial Gordillo La Pailoneta Los Locos Estos A ver, a ver, a ver Y el ganador es Más Vivo Que Nunca El Oficial Gordillo Mejor Show Humorístico de la temporada Miguel Martín Recibe el premio Sobre el escenario De Los Carros 2022 El mejor Show Humorístico De la temporada Lo vieron todos Muy bien Todos los que le hacen el aguante Al Oficial Gordillo Muy bien El premio Carlos de la Gente Es para Más Vivo Que Nunca El Oficial Gordillo El Oficial Gordillo Vuelve a llevarse El Carlos de la Gente Lo decíamos temprano Esta mañana Muy, muy peleado Entre el puesto número 1 Y el 2 Finalmente Con más de 45.000 votos El Oficial Gordillo Es el elegido De la Gente Felicitaciones Vení, vení Gracias a la Gente Que vota Que me hace ganar premios Y gracias a mis dos hijos Que les regaló los celulares Y me han votado Juanpi, Lulú Para ustedes Gracias Y el premio Carlos de la Gente A Gerardo Y el Oficial Gordillo Se toma en la foto Muy bien Sobre el escenario Y llegamos Al final Llegamos al final El Oficial Gordillo